En los últimos cinco años, el número de secuestros en Veracruz ha descendido en 40%. El gobernador Javier Duarte de Ochoa precisó que en lo que va de su administración se han registrado 511 casos de secuestro. De ellos, 144 se presentaron durante el 2014, mientras que en este año se contabilizan 90. En los últimos cinco años, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro ha logrado la detención de 989 personas probables secuestradores. Pasamos de 13 detenidos en el año 2010 a 318 que se llevan intervenidos en los 11 meses transcurridos en este año 2015. De 2010 al 2015 se han desmenuzado 159 bandas dedicadas al secuestro y se han emitido 221 sentencias condenatorias y dictado 216 autos de formal prisión a personas dedicadas a este delito. Hoy en día somos uno de los modelos considerados como exitosos en temas de combate al crimen y al secuestro, así como en la profesionalización y certificación de miembros de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública. Coordinamos acciones específicas y contundentes contra el delito de secuestro y contra quienes equivocadamente toman la decisión de cometerlo. El mandatario destacó que a nivel nacional Veracruz es el Estado con más atenciones de secuestradores, ya que la tranquilidad de la población es un compromiso de su gobierno, por lo que seguirá por la misma ruta para inhibir este delito que representa un cáncer para la sociedad. El gobierno del Estado de Veracruz no baja la guardia en ningún momento en el cumplimiento de sus responsabilidades. Quiero afirmarlo, en Veracruz no hay espacio para la impunidad. Estoy cierto que con persistencia, con inteligencia, profesionalismo y compromiso, llevaremos a buen puerto nuestra lucha contra el flagelo del secuestro. Durante la conferencia matutina de los lunes en el Palacio de Gobierno, Duarte de Ochoa anunció la creación de la Coordinación Regional de Combate al Secuestro para el Norte del Estado e instruyó al Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras, con respeto a su autonomía, a continuar con las acciones para combatir este delito. Como titular del Ejecutivo Estatal, siempre estaré en favor de la tutela máxima de los derechos humanos. Sin embargo, hago un llamado respetuoso a quienes tienen la alta responsabilidad de decidir en este tipo de juicios que ponderen con la misma importancia y acaso con mayor prioridad los derechos de las víctimas. Al ser cuestionado por representantes de medios de comunicación, el gobernador negó la existencia de un Fondo para el Pago de Secuestros y dejó en claro que estos logros se han alcanzado gracias a la coordinación que existe con la PGR, el CISEN, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública Federal, con las del Estado y la Fiscalía General de Veracruz. Erika Trujillo, más noticias. ¡Gracias!